Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Tito. Soy el profesor de la materia de gestión ambiental de los establecimientos productivos primarios periurbanos. Un nombre tan largo que pareciera que una vez que uno lo lee, termina la materia. La materia es de quinto año, ustedes lo saben, es la última materia casi de la licenciatura en gestión ambiental. Y es la única materia que se dedica a lo que es la producción primaria, la gestión ambiental en la producción primaria. Así que conmigo van a ver un mundo que hasta ahora no estaban viendo. Si bien esta materia tiene correlatividades, sobre todo en el área de la abogacía, las materias vinculadas a eso que ustedes tienen, y la otra, de gestión ambiental, lo que los ambientalistas llaman zonas grises, y esto nos va a permitir unificar criterios. ¿Qué pretendemos como la materia? Precisamente es unificar criterios, situarnos como gestores ambientales, fundamentalmente en los establecimientos del periurbano, que la mayoría de ellos están en manos de la agricultura familiar. Yo simultáneamente trabajo en el INTA, así que lo que les voy a contribuir es a que entiendan a este actor, que es el agricultor familiar produciendo alimentos en el periurbano. Esas características van a hacer que el día que ustedes sean gestores ambientales, los llamen muchos intendentes, cooperativas de productores, etc., para resolver esa problemática. ¿Cómo puedo producir alimentos de cercanía, de proximidad, cerca, cerca de la ciudad, y que no contamine? Ni cuando produzco, ni soy contaminado cuando tengo un establecimiento productivo. Y bueno, vamos a ver una serie de características que tiene la materia, que nos darían todo un perfil de cuáles serían los problemas posibles a encontrar, y las soluciones. Es una materia más bien propositivo, en ese sentido. Esa sería como el enfoque de la materia. Yo siempre digo que el gestor ambiental va a ser llamado cuando hay problemas. Quizás hasta lo llamen para erradicar un establecimiento. Ustedes pueden dar una alternativa para que no. O en un ordenamiento territorial los pueden llamar para que den herramientas de cómo organizar la producción. Recuerden que la producción de alimentos cerca de las ciudades es clave para organizar a la sociedad. Bueno, es una materia que propone ser muy participativa, y ahora vamos a ver el desafío de poder hacerla virtual, total o parcialmente, depende de cómo andemos en el segundo cuatrimestre. Y eso va a ser un desafío tanto para todos, para nosotros, para todos los que nos anotemos en la materia y para mí incluido. Bueno, en otro video les voy a ir contando cómo es la metodología de trabajo. Bueno, espero que se anoten y los espero.